Hay un cartel que recuerda a un oscuro político norteamericano llamado Robert Dwyer, a quien conocían simplemente como Buff. Se le ve sonriente junto a una leyenda que lo define como Honest Man. En letra pequeña se le describe como un marido amoroso, padre devoto y respetado servidor público de Pensilvania. La razón de tal panejírico se origina en la forma en que Dwyer enfrentó una sentencia de corrupción. Dwyer fue acusado de haber aceptado 300 mil dólares como soborno de la Computer Technology Associates para obtener un contrato millonario. Both sostenía que era víctima de un complot que lo había elegido como chivo expiatorio. Nadie le creyó. En estas condiciones citó a una conferencia. Sus palabras preludiaban sus intenciones. Las personas que me han llamado se sienten impotentes, saben que soy inocente y desean ayudar. Pero en esta nación, la democracia más grande del mundo, no hay nada que puedan nacer. Al final, sacó tres sobres. El primero era una carta a su esposa. El segundo, una autorización para que usaran sus órganos. El tercero contenía el revólver Magnum con el que se dio el tiro lo que le causó una muerte inmediata, presenciada por miles de telespectadores.